Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste a investigar a Martin Lee? No. No puedo empezar una cacería por una corazonada de Spider-Man. ¡Pero te lo juro! ¡Él es el sujeto! Dame pruebas contundentes y hablamos. Pruebas contundentes. Anotado. Hola, soy yo. Hola. ¿En qué estás pensando? Creo que metí la pata. Y ese chico perdió a su padre. Te conozco muy bien. Deberías darte un respiro. ¿Qué hay de la policía? ¿Tienen alguna pista sobre Lee? Aún no comienza la búsqueda. Ni siquiera Yuri me cree. Depende de nosotros encontrarlo. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee compró intereses en este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que está escondido ahí? Tal vez. Sabemos que... MJ tenía razón. Está lleno de demons. Debo eliminarlos y luego echar un vistazo. ¡F Calgé prison! ¡El maintenance! La atención es tranquila. Socha que quede el en contra de mon sentidor. Una vez que necesito la tirada. ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Fueron todos! Cerradura de alta seguridad. Las usan en bancos, no en centros de reciclaje. Tal vez encuentro de dónde obtiene energía. Creo que podría cortar el circuito. Mis telarañas eléctricas. Bueno, eso ayudó, pero los circuitos necesitan más energía. ¡Listo! Parece que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. Ajá. Casi acabo. Una caja más debería bastar. ¡Te tengo! Poco a la casa. ¡Un saludo! ¡Una la casa! ¡No! ¡Gracias! — No! ¡No! ¡Si! ¡Es una , si! ¡Aguanta! 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 Oh no, armas de la armería de Fisk Mucho equipo de alta tecnología Tal vez pueda reciclar esto y convertirlo en armas a mi gusto Deben ser los lugares donde planean atacar Espera, son las oficinas de campaña de Osborne Todas las rutas se originan en la misma dirección Son explosivos de la construcción de Fisk Camiones bomba, ¡qué locura! No fue una guerra de pandillas Los demons robaban a Fisk para ir tras el alcalde Osborne Oye, ¿encontraste a Lee? No, pero tenías razón Lee usa este lugar como fachada para los demons Fabricación y tráfico de armas ¡Santo cielo! Y parece que están planeando otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne Lee debe tener algo en contra de Norman Osborne Encontré una dirección aquí Creo que es su área de ensamblaje Si me doy prisa, puedo detenerlos Ten cuidado Yuri, soy yo Rápido Mi jefe me está regañando ahora Martin Lee y los demons están planeando otro ataque Contra las oficinas de campaña de Norman Osborne ¿Seguro? Tuvimos pistas falsas la semana pasada Puedes confiar en mí Estoy enviando la dirección de un centro de reciclaje Allí está la evidencia La tengo Haré que evacúen esas oficinas Pero si te equivocas me encontrarás un nuevo trabajo Envío consolidado Son muchos Intentaré hacerlo en silencio Pero también con estilo Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje ¡Bien! Me encanta usar las armas de los malos contra ellos Y así, amigos Es como se ve la justicia kármica ¡Ah, adormir! ¡Bien! ¡Hier me dice! ¡Suscríbete! 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 Lee no está aquí. Revisaré adentro. ¡Suscríbete! Hmm... Una factura de un taller mecánico. Pale Horse Rides. Un ajuste muy costoso. ¿Qué más puedo encontrar aquí? Tienen bases por toda la ciudad. Esto es más grande de lo que esperaba. Los demons tienen un ejército. ¡Como si no fuera suficiente con un látigo letal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 No sé qué esperaba encontrar, pero no era esto. No sé qué esperaba encontrar, pero no era esto. M.J. Creo que detuve el ataque de los demons a las oficinas de campaña de Osborn. Muy bien. ¿Y te encontraste listo? No. Pero hay algo que deberíamos investigar. Un lugar llamado Pale Horror Fights. Es una familia. Investigaré y te diré lo que encuentre. ¡No! 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 Hay uno más. ¡Apunten! Esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Oye! ¡Así no lo hacemos en mi ciudad! Ya, ya. Antes de comenzar, ¿quién diablos son ustedes? SM-1. Código SM-1. Esperamos órdenes. Recibido SM-1. Tengo visual. Esperando órdenes. ¡Vaya entrada! ¡Te doy un 8 de 10! ¡Nueve de 10! ¡Suéltalo! ¡Trabaja con nosotros! ¡Suéltalo! ¡Trabaja con nosotros! Una unidad de seguridad privada. La financia el alcalde Osborne. ¿El alcalde tiene ejército ahora? La próxima vez que te entrometas. No seré tan amable. Vete. Hablamos luego. No tengo mucha cobertura. Debería buscar más torres y activarlas. Oye, siento lo de Saber. Debí avisarte antes, pero todo pasó tan rápido. ¡Está bien! ¡Aún somos mejores amigos! No somos mejores amigos. Bueno, eso se volvió incómodo. Saber tiene la atención del alcalde y poder sin límites. Investigamos la dirección que me diste. Hay evidencia de complot de bomba, pero nada lo conecta con Martin D. ¡Estoy en eso! Hola, MJ. Oye, encontré registros de los otros negocios de Martin Lee. Tiene propiedades por toda la ciudad. Hmm. Las ubicaciones se alinean con un mapa que encontré en esa empresa de envíos. Los revisaré. Infórmame lo que encuentres en cada uno y trataré de armar un caso. Claro. Voy a Fista a la oficina de Lee para ver si puedo averiguar por qué está haciendo esto. ¿Y qué planea hacer ahora? Bien. Saluda a May de mi parte. Espera, ¿no crees que está en peligro, verdad? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn. Peter. Si estás a cargo del negocio mientras el señor Lee está de viaje, ¿quién hace tu trabajo? Yo me agradaría un poco de ayuda. ¿Sabes de alguien? De hecho, sí. Se llama Miles Morales. ¿Por qué me suena conocido? Estaban condecorando a su papá en el ayuntamiento. Oh. Hablamos en el funeral. Es un chico listo que le está pasando mal. Conocí a un chico así hace tiempo. Recuerdo que estar ocupado me ayudaba. Quizá él también. Este es el número de su mamá. Gracias. La llamaré. ¿De casualidad sabes algo del señor Lee? No. ¿Por qué? Curiosidad. Es temprano para ir al trabajo. Echaré un vistazo a ver si te puedo ayudar con alguna otra cosa. Ay, no es necesario. No sé. Quiero hacerlo. Debería revisar la oficina de Lee. Sí. Peter, me alegra ver que estés bien. Todo bien. May dijo que estabas en el ayuntamiento. Recé por ti. Gracias. Lo aprecio. Su oficina está cerrada. ¿Cómo puedo entrar? Y en silencio. Ya no me siento a salvo. ¿Qué? ¿Qué? Quizá hay algún respiradero por ahí. Jamás había visto esa habitación. ¿Pero qué? Líneas de alto voltaje. ¿Qué necesita tanta energía? Sí, pero el número de cuenta está en la oficina del señor Lee. La cual es inaccesible. Te llamaré en cuanto tenga esa información. Esa habitación que vi desde el sótano debería estar justo al otro lado del altar. Los padres de Lee. Parece que hay una cerradura en el marco. Pensé que sus padres lo habían abandonado. ¿Por qué construir un altar para quienes se deshicieron de él? Falta una fotografía en el altar de la foto. El diario de Lee. Seguro que encaja en la cerradura del retrato. ¿Una cerradura de acertijo? Eso parece correcto. Eso parece correcto. ¿Vo a hacer un altar de acertij? ¿Por qué? ¿Por qué? El otro lado de la orilla. ¿Por qué? El otro lado de la ocha. Eso parece correcto. ¿Vo a hacer un altar que se deshicione? ¡Sí! ¡Vaya! ¿Qué estás escondiendo, Lee? ¡Vaya! Es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Quizá esto nos ayude a averiguar lo que Lee planea hacer. Siento cómo crece mi poder. Cómo se alimenta de mi ira. Mi padre diría que perdí el camino del equilibrio, pero nunca lo entendió. Solo puedes luchar contra un monstruo. Convirtiéndote en uno. Espeluznante. Cielos. Una sala de incineración para destruir evidencia. Uno más. ¡Vamos! 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 Si la policía hubiera encontrado esto... ¡Oh, May! No quiero imaginar lo que habría pasado. Lee está obsesionado... ...con las máscaras. Bien. Por la regla. Lee le está dando sus poderes a los otros. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Hola, Peter. ¿Señor Lee? Creí que estaba de viaje. ¿Encontraste lo que buscabas? Martin, regresaste. Dame eso. Gracias. Pero me temo que solo un momento vine por unas cosas de mi oficina. Ya oíste lo del ayuntamiento. Sí. ¿Qué tragedia? Peter estaba ahí. Tuvo mucha suerte. ¿En un evento de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, lo importante es que ambos están bien. Amén. Pero los culpables siguen sueltos. ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o May tengan de qué preocuparse. Siempre que te alejes de lugares en los que no deberías estar. Bien. Debo irme. ¿Cuándo vuelves? Cuando termine mi trabajo. Esperen. ¿Estás bien? ¿Estás bien?